Hola Philly Boostero, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, bueno, no sé. Voy a jugar a The Barner, o sea, que lo empecé a jugar ayer y es un señor furgazo. Aquí estamos. Vale, voy a cargar desde aquí porque aquí hice una cosa y no me gustó. Es un juego mi hijo de puta. Ya lo he, bueno, os voy a explicar un poco. Como veis, llevo un campamento de vikingos y unas criaturas con cuernos que se ven por aquí, que se llaman Vars. Bueno, antes de centrarme os voy a explicar. Es un juego mi hijo de puta, o sea, he perdido a gente por tomar una mala decisión en estas mierdas que aparecen aquí ahora mismo. Así que voy a leerlo y ahora os explico algunas de las cosas que me han pasado. La caravana se detiene con la piedra de los dioses sobre tu cabeza para ser un breve descanso. Los guerreros se alegran por ello y la piedra te da una antigua sensación de estar vigilando de modo reconfortante. La piedra de los dioses, una cosa que no he explicado. Es un juego de la mitología vikinga, creo. El sol se ha parado, no avanzan los días, los dioses han muerto y hay unas criaturas demoníacas que pueblan la tierra. Y estamos huyendo barra combatiéndolas, porque ya pelaron antaño contra ellas y han vuelto y ahora parecen más inteligentes. Me explican caminantes blancos. Aunque no ayudaron a los de debajo, el suelo de la base de la piedra del dios está cicatrizado, como si hubiese habido un forcejeo de mercaderes. No tregues, son las cargas duras. Dreg, o como se pronuncia. Hay multitud de bienes rodeando el regalo. Un barril de hidromiel. ¿Quién sabe hace cuánto tiempo? Plata suelta, una estatua hecha de este atita. Ofrendas a un dios muerto. Y ahora las donaciones. Dejar a los muertos y a sus ofrendas en paz. Dejar a sus ofrendas, pero revisar al hermano del mercader. Coge lo que puedas. El hermano del mercader es el dios muerto. Vamos a dejar a los muertos en paz, no vamos a tentar a la suerte. Este es un guerrero de nuestro servicio, no me acuerdo de su nombre. No sé qué les hizo pensar que la piedra de los dios sería segura. Bruñe Morg. Sí, este se llama Morg. Estamos completamente expuestos aquí arriba, dice Morg. Si vamos a descansar, creo que sería aconsejable hacerle un poco más lejos. Vamos a examinar la piedra antes de nada. Dreg siempre fue uno de los favoritos entre los hombres. Como dios de la buena fortuna. Creía que traía suerte, riqueza o cualquier cosa que desearas tener, pero que no podrías conseguir por ti mismo. La palabra fortuna tiene mucho significado. Finalmente sigues adelante. Bueno, me he encontrado con mercadores diciéndome que se iba a convertir a los 3Ds y que querían ofrecernos su ayuda y nos ofrecieron libres. Esos libres, luego vino uno de mis guerreros a decirme que había varios combatientes que estaban sintiendo mal de la tripa. Yo no le eché las culpas a que alguien estuviera envenenando la comida por no crear disputas internas. Y dije que investigara otra cualquier fuente. Y resultó que la comida que nos dieron estaba podrida y tuvimos que tirar la mitad de nuestras provisiones porque habían podido el resto. Totalmente con 45 provisiones, pero la moral va formidable. Estos son los días. Cada día que pasas, menos provisiones y el viaje parte. Tienes que asegurarte de tener provisiones antes de llegar al siguiente puerto porque ahí habrá un mercader y podrás seguir comprando provisiones y otros objetos para... Bueno, ojalá puedes acampar cuando quieras y es recomendable cada X días porque si no tus hombres se cabrean. Es más, he llegado al aguantamiento. A ver qué dice. En la distancia ves un mod saliendo de los árboles. Los treces no hacen fuegos, dice Maw, pero llaman su atención. Usábamos fuegos así para guiarnos en las grandes guerras. Dice el otro hombre. Sí, pero se han hecho más inteligentes con el tiempo, afirma Toblero. O puede que sea alguien intentando llamar nuestra atención, afirma Fastor. El otro grupo que venía de Steel ha sido enviado hacia allá. No importa cómo les mires, investigar llevará tiempo. No vale la pena el riesgo. Adelante, envía algunos bars. A investigar. Compruebalo tú mismo. Vamos a seguir adelante porque yo sé lo que pasa aquí y voy a investigar y son tregers. Así que vamos a seguir adelante. Sigues mirando la distancia mientras pasas. No importa. Lo que haya pasado a lo mejor, aparte de algunos tregers del camino, dices y vuelves a centrarte en la tarea que te ocupa. Y no puedo arriesgarme. Vale, ves, ha bajado la moral. Porque llevo varios días sin acampar. Pero prefiero seguir andando. Mol viene a ti en privado. He visto a algunos guerreros desaparecer. Dice, primero pensé que era mi imaginación, pero ahora estoy seguro de que varios simplemente han desaparecido. Casi todos los hombres también tienen algunos bars. No lo entiendo. Si es de exerción, no puedes permitirlo. Vale, voy a hacer la opción que hice la otra vez. Que fue hacer que Mol vigile y siga a cualquiera. Está de acuerdo. Pero le preocupa dejar la caravana sin supervisión. Le aseguras que todo saldrá bien. Al día siguiente no has averiguado nada y tienes que seguir adelante. Tus guerreros se siguen en un descanso. Das el alto en suspiro o agotamiento. Bueno, sí, estos Mor se apoyan en un algo cálido, joltando por la fortaleza se hace más frío. Dice, mirando esto me quedé muy loco anoche. Fijamente a la distancia. Ya se puede ver Rinendor sobre la montaña. Es una bandada de cuervos desplegaron a lo largo del cielo, despejando hacia la fortaleza. Deberíamos seguir a esos pájaros. ¿Por qué? Es ese plan, ¿verdad? Voy a preguntar que ya está bien. Sin otras palabras, Mor empieza a correr hacia los pájaros y cae por los del alcantío. Yo he perdido hombres. Así. A guerreros, a héroes, a los que controlo yo. No a mis soldados. A los que controlo yo. Por gilipolleces así. Y me quedé un poco loco cuando leí. Y digo, no me jodas que lo he perdido. De repente está subcando los cielos, aleteando el brazo junto a su furraquén picado hacia Rinendor. Antes de estallar en llamas, Ichoba contra una torre que se desmenuza. Como un tronco que arde en una fogata. Y fue en plan. ¿Pero qué cojones? Y en realidad es que lo que habéis querido de agotamiento. Piensas que te ha vuelto loco, entonces te despiertas. No recuerdas montar el campamento ni siquiera dormido delante de la hoguera. Como un tronco humeante. ¿Qué está pasando aquí? Murmuras. Mor se acerca hacia la fogata. Hakon, ¿lo has visto? Empiezas. Sí. Los dos corrías. Los dos. ¿Os acordáis? ¿Acordáis? No contárselo a nadie. Y ya está. O sea, ver a mis héroes. Vale, no tengo a ninguno herido. Esto está bien. Pero no tengo a ninguno con un nivel 4. Voy a ponerle la bandana que conseguí. Perdí a un guerrero bastante bueno. Normalmente hubiera reiniciado. Pero hija la mierda. Ya estaba muy cansado. Joder, madre mía. Este hombre no se ha decidido a qué jugar hoy, ¿eh? Bueno. Vamos a descansar lo que queda de día. Y será que la moral suba, supongo. Pero tengo que encontrar un mercader, que ya voy a ir a casa de provisiones. Estoy seguro de que los has visto, dice Mor, pero no nos están siguiendo. Tenemos a los dregues pisándonos los talones desde que dejamos la piedra de Dios. Y son muchos. Estoy seguro de que también hay muchos delante de nosotros. Pero estamos solo a mediodía del denso bosque. Allí podríamos despistarlos. No, detente y prepara a todos para la batalla. Los despistaremos. Bien, más cerca de que vamos a despistarlos. Los bar no les gusta arrastrarse bajo el sotobosque. Pero los dregues lo odian incluso mal. La mayoría se detiene fuera del bosque. Y aquellos que son abatidos sin demasiado esfuerzo. Empiezan a agruparse en la linde del bosque. Y esperan poder dejarlo atrás. Al otro lado. Es un juego de mucho leer, por cierto. Ya os estáis dando cuenta. En cuanto a cosas de estas que me han pasado. Después de una batalla. He tenido que decidir una decisión súper rápida. En plan de estas. Que dependía de lo que hiciera bien o mal. Que uno de mis héroes muriera. Así. De gratis. En lo más profundo del bosque tienes la perceptible sensación de que los dregues se están rodeando. Gran número de sus figuras negras crean inquietud. Patrones a medida que se mueven entre los árboles en todas direcciones. Llamas a los morros a ver qué pasa. ¿Alguna idea, morro? Vamos a esperar a saber qué pasa. Prepara a los otros para la batalla. Vamos a ver. ¿Alguna idea? Sí, rezadle al dios que quieras. Hay más de ellos que jamás hemos visto. Esperando al otro lado del bosque. Es posible que nos superen ampliamente en número. Especialmente si esperamos. Aparece Isra. Esta me la ha liado la otra vez. Inesperadamente. Y si, dice dando una palmada a sus flechas intencionadamente. Puedes incendiar parte del bosque para llamar su atención mientras escapas. O puedes intentar atraerlos hacia la trampa. Fue idea tuya. Preguntas. Se encoge de hombros. Y se encoge de hombros inocentemente. Puedo decidir si... Ábrete camino luchando como de costumbre. Esperar y mira... Y mirar si se dispersan. Incendiar el bosque como distracción. Atrerlos hasta el bosque. Quemarlos. Atrerlos hasta el bosque sin fuego. Otra vez dije esta y salió mal. Vamos a... Vamos a probar la de incendiar solo el bosque. Y si sale mal pues... Re-iniciar. Contra salirse en una travesía en una hora hacia la lejana línea del bosque donde pones unos cuantos trapos empaspados en un punto estratégico con una descarga de flechas en llamas. Los trapos incendian de manera espectacular. Incendiendo la zona a pesar de la grosa nieve. La presión es para llegar a la parte trasera de la carada donde Moria está contando que los dragues están dirigiéndose hacia las llamas. Isra se ríe a carcajadas con delitos y resfirmando el monte que los padres le dijeron bruja. Después de una larga media hora de sus huestes disminuyen. Más nos vale salir de aquí antes de que se propague. Sigue Mor. Tal vez camino entre los árboles y cae sobre los dragues. Y cae sobre los dragues. Que permanecían detrás deseando deshacerse de ellos antes de que los demás los noten. Vale, hemos entrado en batalla. Los dragues se alinean en el campo de batalla. Haces un recuento y tiene que haber como mínimo 583 de ellos. Tienes a 180 luchadores y a 700... Yo creo que sí. Vamos a dar en formación. Empiezas a puntos fuertes y débiles. Terreno, la moral y la apariencia de tu enemigo. Si tienes cuidado deberías ser capaz de mantener tu fuerza que liberabas. A luchar. Empiezas a juntar tus fuerzas y reúnes a tus aliados en torno a ti. Preparándote para entrar en batalla. El sistema de combate de este juego es algo jodido. En muchos aspectos. Este hombre me ha salvado de bastante. Pero es que su ataque es muy básico. Y muy bajo. Creo que voy a guanar amor. Sí, porque este tiene una habilidad bastante chula. Que si le atacan en el turno que la usa después, devuelve más daño del que le han hecho. A partir de esta historia se iba intercalando. No siempre vivo en estos. Antes iba con un grupo y me gustaba hasta más incluso. Vamos a observar. Un tocho, un fino. Solo. No hay más. Que pocos. Bueno. Conforme tienes armadura. A ver si se ve. Armadura y daño. Si te bajan el daño, baja tu fuerza. Así de sencillo. Es un combate de muy desgaste. Vamos a usar voluntad. Cuando está en amarillo tienes que usar voluntad de estos puntos de aquí. Eso puede hacer que tu ataque haga dos más daños. Puedes avanzar más en la cuenta. O puedes hacer que no uses tu ataque especial. Lo hemos hecho mierda. Vamos a avanzar hasta aquí. Este tiene la habilidad de reanimación. De subir los puntos. Estos que te he dicho. Vale. He puesto a mi jefe en una vicisitud bastante peleauda. Aquí tienes los turnos. Cómo van a ir. Cómo van a fluctuar. No debería poner siempre a mi jefe así tan... A la torera. Vamos a avanzar con la arquera. ¿Puedo llegar? No llego. ¿Puedo atacar? Tampoco llego. Joder. Me lucio. Tiene que haber acercado la formación más a ellos. Los grandes ocupan cuatro casillas. Del tablero. Tengo que esperar. Y voy a retirar a este hombre porque me lo van a acabar de joder. Está muy mal. He hecho una jugada muy mala. Vamos a retirarlo. Porque si te lo matan son días que tiene que pasar sin combatir. Bueno, por lo menos he herido a uno de sus compañeros. Y me pone a esta huevo. Le puedo quitar hasta cinco de vida. Y creo que lo voy a hacer. No le voy a quitar más. Ah, pero sí. Está ya muerto. Y esto nos ha dado la correnta de la voluntad. Con esto podemos restaurar unos puntos de voluntad. A placer de uno de los adyacentes. Está muy fuerte de armadura. Estos son tochos. Lo que pasa es que le voy a meter hemorragia. Esto conforme se vaya moviendo. Le va a ir quitando vida. Vale. Ahora tengo la arquera. Vamos a hacer magia de la suya. Aquí son unas, dos, tres y cuatro. Perfecto. Vamos a ponerle incendio aquí. Así no... Porque hay fuego amigo, por cierto. Vale, le quito uno. Pero ahora hay que bajar la armadura. Y voy a usar la voluntad para potenciar el golpe. Está muy fuerte de armadura este hombre. Me voy a quedar aquí de momento. Bueno, voy a avanzar una. No llego, ¿verdad? Tú... Retrocede aquí. Y... Párate. Y... Tú... Avanza hasta aquí. Porque aquí no te cae más, ¿verdad? No, no. Vale, hace que lo retrasen. Pero ahora tengo al príncipe. ¿Puedo empujarlo? ¿Puedo empujarlo? No, no. No, chita. No, no puedo empujarlo. Ay. Me lié un poco con los controles. Que lo empecé a jugar ayer. Vamos a meterle más emorras. Y encima se cae en el juego. Estupendo. Vale. Tú vas a atacarle... Con tres de voluntad al escudo. Hay que bajárselo. Me quito uno seguro. No, 60%. Todavía no. Es que estos son... Súper duros los cabrones. Vale. A este le puedo bajar hasta tres. Y ya estaría... Ya sería nuestro. Tú quédate aquí y recupera. Porque a lo mejor ahora nos toca... Vale. Dos. Más dos. Cuatro. Muerto. Paliza gitana. Este cuando está en el escudo bajo quita... Quita bastante. Ascender. Te tomas un momento para estudiar el campo de batalla. Estás obligado... Está... Estás obligado a las líneas enemigas a retroceder. Podrías aprovechar esta oportunidad para echarte atrás... Abandonar el combate inmediatamente. Pero por otro lado, perseguirás más rápido... Unir a tus guerreros y salvar unas cuantas vidas. No tendrás tiempo para descansar o cambiar de grupo. Pero tienes la oportunidad para saquear a tus enemigos... Que quizás te rebelden objetos... Que les quitaron a sus víctimas anteriores. Vamos... Vamos a conseguir que estamos muy bien. Acabar con los cuantos más. No son tan fáciles. Hay veces que las he pasado muy putas. Vale, uno más... Y nos dan uno de voluntad. Estupendo. Solo uno. No debería haber problemas. La idea de esta mujer es... Bastante, bastante útil. Y... Vamos para acá. No, tú vas a descansar. No debe... Este guerrero es muy fuerte. Lo que pasa es que claro... Conforme te van quitando vida... Haces menos daño, pues... Tres. Y encima de vida. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a usar... En parar. Tú vas... No, no puedes atacar desde ahí. Vamos a moverte ahí. No. Mierda. Con nada. Ahí. Defensa baja. Y tú aquí. Vale, ya no debería haber problema para matarlo. Oh. Me lo han derrotado. No me gusta. Bueno, tengo un sustituto. Justo. A matarlo. Me es luchador y siete pagados. Siempre procuro luchar más de la cuenta para perderme los guerreros. La reputación, por cierto, son los puntos que te ayudan a subir de nivel... Y a comprar víveres y objetos... A los mercados. Bien. Procedimos en marcha. La moral... A buen nivel. Y no veo un pueblo cercano. Y no está empezando a preocupar el tema de la comida. Vale, yo creo que mi guerrero ya se ha recuperado. Uy. Y quito. Vale. Creo que hemos llegado a buen... A buen porto. Es que lo jodido este juego en cualquier momento te salta una mierda de elección y te puedes quedar sin un guerrero. Y yo perdí a un gigante. Lo que pasa es que uno de los que tengo es el de la misma clase. Y ves por qué sustituirlo, pero... Que no me hace gracia porque ese estaba a nivel 2. Y el que tengo ahora es que es el del hacha que han matado antes. Está a nivel 1. No me hace gracia perder a mi guerreros. Como veis en estas cinemáticas los días no pasan. Debería contar algo de la historia, supongo yo. Supongo yo. Bueno, hostias, está todo destruido. Mal asunto. Pues nada. Hay de las que te hinchan a diálogos y otras que no pasa una mierda. Pero... En serio. Por noche empecé a jugar a este juego y... Y le eché mis orejas. Acaba a las 5 de la mañana. Pero bueno. Ah, por cierto, me lo he comentado. He estado de exámenes. Y de varias cosas. Y por eso no he podido acabar con This War of Mine. Que lo pienso acabar en el siguiente episodio. Así que paciencia. Había grabado en Intermedias 1 en Left 4 Dead. Pero se me estropeó la grabación. Así que bueno. Mort. ¿Qué es todo este lío? Parece como si una gran batalla hubiese tenido lugar aquí recientemente. Pero solo hay cadáveres de Dredge. A lo mejor vamos a... Vemos algo desde la torre. Haz que los valen, presionen los edificios y se aseguren de que no hay Dredge esperando para deniquilarnos. Estoy en ello. Y no montéis el campamento ni hagáis fuego. Echaremos un vistazo y saldremos de aquí antes de que pase nada más. Quiere decir aún peor. La cosa no está bien. O sea, estamos en la mierda. Dime que hay tienda por aquí. Tower. Y héroes. Vamos a ver héroes. Porque creo que puedo subir alguno de nivel. Aunque... Necesito comprar comida con voluntad. Cuesta 10. Vamos a encenderlo. Y cada vez que haciendas tienes 4. Bueno, esta vez tengo 4 puntos. A ver. Te voy a dar... Rotura de escudo no. Porque tú eres más ofensivo. O sea, te voy a dar un punto de voluntad. Un punto en... Te voy a subir la fuerza a tope. Y te voy a dar algo más de defensa. O sea. Vale. A ver que era no... Ver si no... March. Vamos a encenderlo. Al segundo nivel. Tienes 2 puntos. Tú eres más defensivo que ofensivo. Atacas más en la armadura. Así que te voy a dar... Romper escudos. Y... Voluntad tienes poca. Pero es que tu habilidades la uso poco. Te voy a dar defensa. Porque tú eres defensivo. ¿Quién más? Vale. Ya están todos. Ay. Vamos a averiguar un poco lo que pasa. A ver cuánto llevo. 24 minutos. No hay mucho. Aquí estamos. Vamos. Ah. Que va a haber batalla. Pues nada. Pero voy a poner a este. Que este es ofensivo. A Chris. Y a ti te voy a poner el último. Y ahora organizaré mejor el campo de batalla. Vamos. Vamos para allá. Hostia. Esa es Linger de los cojones. Vale. Voy a ponerte por aquí. Sí. Yo creo que sí. Está bien. Vamos a ir para acá. Estos son unos hijos de puta. Vale. Sí daño de. El buen daño. De a estas dos de voluntad. Pero es que a ti te tengo que matar. Pero ya. Encima hay un Slinger de estos que es más pro. Vamos a avanzar al principitito. Un poco. Hostias. Vamos a ponerte aquí. Y vamos a usar tu habilidad especial. Y se come dos. Porque claro. Esto es cuando les atacas. Se mueven. Porque son así de coax. Aquí vamos a avanzarse bien. Uf. Esto no ha estado mucha voluntad. Ha sido primeras. Pero. Vale. Se me van por el lado que no quería. Vamos a intentar pillarlos. Cuanto antes. Quejaje. Fin, paz. Vamos a retroceder. No. Vamos a moverte. Aquí son dos de voluntad. Y tengo cuatro. Y me ataque. Es para. Es que. A ti te necesito. Voy a retroceder. Vale. Dos de escudo. No pasa nada. Dos de escudo. Dos de escudo. Yo te puedo quitar uno. Pero si te quito la madura. Vale. Retrocedes. Tengo que retroceder mucho. A ti te puedo quitar tres. Así que. No, no. No, no. Espérate. Que se me ha. Me he recordado una cosa. Porque como la hemorragia. Tú huele. Conforme. Se mueve. Vamos a darte un golpe de hemorragia. Casi lo tengo ya muerto. Vamos a ver. Llego. Vale. Esto es lo que quería. Que viniera el gordo para acá. Joder. Mi compañera de piso. No sabe hablar por teléfono. A nivel de. Bajo. Pero bueno. A ver. Tú. Bueno. Tú quédate. ¿Dónde estás? La voluntad. Tú vas a morir, amigo. A este paso tú mueres. ¿Qué hago? Es que no puedo. Voy a sacar. ¿Cómo la llaman? Voy a retroceder. Esta. Esta es la mierda. A esto me lo van a matar. Vale. Les habéis dado cuenta. De que estamos por aquí, ¿no? Me alegro. No, 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 no. La he liado muy fuerte. La he liado muy fuerte. La juego. La he liado muy fuerte. Me he liado mucho. No tengo ninguna en punto de mira. Ah, mira, este sí. Puedo quitarle... No, no tengo voluntad suficiente. Hombre. Si hago que se muera, ¿no? O sea, uno menos. El príncipe está en la mierda. La he liado muy fuerte. No puedo atacar. Ay, qué malco. No tenía que haber enviado al príncipe allí. Bueno, tú avanzas ahora. Qué paliza. Voy a usar tu habilidad con ella. Para arrastrar esos puntos. Bien. Espérate. No he leído bien tu habilidad. ¿Qué hace tu habilidad? Otorga dos puntos de voluntad a un aliado. Cualquier distancia. Reanimación. Otorga dos puntos de voluntad. Vale, eso no son puntos de voluntad. Vale. Vamos a hacer piromancias. Arietes que envía... No, ariete no me sirve de una mierda. Necesito que le des con lo gorbo. Bien. Ahora tú. A este le quedan tres y a este le quedan seis. Vamos a ver si puedo matarte aquí. Sí. Le dais mucho por culo. La armadura de este hombre se está agotando. Vamos a usar la habilidad. Para dar voluntad al jefe. Nada. Y encima me sacó el logro. Vale. A ti te quito cinco y a ti te quito seis. Y a ti cuando te quedan seis te tengo que matar. Quitalo lo cuanto antes. Uf. Me ha puesto trampa. Hijo de puta. Espérate. Que hasta aunque esté débil algo te va a hacer. Vamos a bajarle el escudo. Tres y uno. Estás a trece. Profes. Voy a acoparme a ti. Porque tú eres un puto gran culo. Te quito cuatro. Tres y otro. Pero el armadura te quito dos. Y en el siguiente golpe lo mejor te re-mato. Vale. Están usando mi estrategia de ir a por él. Hostia. Nueve, ¿eh? Están usando mi estrategia de ir a por él. No te vas a cocer, amigo. Impacto fatal. 100%. Vamos a hacerte un impacto fatal. A ver cuánto. Con voluntad incluya. Ah. Es a lo lío, ¿eh? Me... Me lo habéis guiado. Vamos a ir a por ti, mierdecilla. Aquí te queda uno de vida. Ah, no. Te queda más. Voy a dejarlo de ahí. Estás muerto. Ahí estamos. Oh, ya. Estás en la mierda. Estás en la mierda. Estás en la mierda. Y... Y se me acabó. He perdido muchos guerreros. Vale. Ya puedo subir a este. Y siete de reputación. Te apoyas un muro destrozado. Mirando como interminables hordas de dregues. Marchan más debajo. Satisfecho, jacón. Preguntando a Mor. ¿El gran número de dregues te recuerda? A las grandes guerras. He visto bastante a responde. Salgamos de aquí. Mor se detiene delante de los cadáveres de un hombre y de una mujer. ¿Crees que esa escoria se hubiera hasta aquí a por estos dos? Pregunta Mor. Apuntando con el hambre sangrentada hacia ellos. ¿Por qué estarían aquí? ¿Tienen las ideas de quiénes son? Regístralos. Vamos a ver qué me dice. El hombre no lleva ropa de abrigo. Y no está en condiciones de viajar al norte. La mujer lleva un tocado, una falda sencilla y un chal. No, pero hay algo raro aquí. Dice Mor. Se detiene y pone la oreja en el pecho del hombre. Este sigue vivo, dice. La chica no. El sonido del metal llega desde el patio que hay más abajo amortiguado por la densa nieve. Maldices. Rápido, abajo. Trae al que está vivo. Salta las escaleras mientras baja gritando. Ordenes de los barros. Ordenes de los barros. Hostia puta. No, no tengo para luchar. Yo por lo menos estoy en la mierda. Si tienes cuidado. Uff. Vamos a ver qué hace contenerlos. Considirlas hacer un mundo que rodea el campo de batalla, dándole suficiente tiempo a los débiles y a los heridos para que puedan escapar. Es un riesgo. Tus guerreros se llevan el choque del ataque, pero quizás solo es más vidas a largo plazo. Arriba de los escudos. No, o sea, arriba de los escudos. Tus fuerzas están avanzando en la pelea. Mediante se reúnen tus aliados y tú quedas cerca de la escarabana. Preparado para defenderse. Los enemigos empiezan a pasar la línea y se aproximan. Nos toca luchar, ¿verdad? Efectivamente. Uff. Necesito la arquera. No, 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 no. Vale, tú príncipe... Príncipe atrás. La arquera un poco más adelante aquí, para que cuando te ataque ataques directamente. Tú aquí. No, que te quiero mover demasiado. Vale, solo hay uno. Ya estamos listos. Vale, la primera es la boca. A bajar armadura, se ha dicho. Todo avanza, pero tampoco, por si acaso tienes que rematar, más y más. Hijo de puta. Bueno, no se ha venido bien, porque ahora te voy a hacer un truco. Así se lleva uno, dos, tres y cuatro. Tres de los cuatro flamígeros. No, dos, dos, cinco, sí. No, dos, cinco, sí. Tempestad. Bueno, sí, esto es para atacar a más, lo bueno. Pero no nos conviene ahora. Vamos a atacarte. Y a bajarte la... No... Me quedo con tu puta madre. No vamos a usar la habilidad de este, que es provocar. Y así nos aseguramos de que la arquera no le haga nada. Desviar. Vale, aquí no me quemo. Ya me ha matado a la arquera. Vamos a bajar la armadura. Ya, el príncipe hay que remate. Seis. A la muerte. Temos un momento para estudiar el campo de batalla. Estás obligado a las líneas a retroceder. Vamos a acabar con unos cuantos... No quiero perder a muchos guerreros. Vale, uno más. Uno más, ¿no? Estupendo. Y tú en la delantera, jefe. ¡Vay! He piso al fuego, soy gilipollas. Tú ahí. Y tú... Pues tú aquí. Perfecto. Cinco. Vamos a bajar la defensa. Joder, con el fuego. Como he visto grandes. Vamos a quitarle cuatro. Y a ver si en el siguiente atleta no lo podemos cargar. Ahí estamos. Vale. No sé si te puedo atacar desde aquí. No. No puedo. Estupendo. Catorce barres. Uff. Vale. Ahora lo que necesito es que se haya ocupado. ¿Qué ha pasado? Uy. Bueno, sí. Tenía un ojo en la pelea y la siguiente vez que miré a los drags estaban inundando el patio. No puedo decir cuántos más nos esperan ahí fuera. Pero es mucho. No es un sonador. No. Eso conllevamos preguntas. Qué respuestas. Eso es Sabía que esa mirada me sonaba Los tejedores de encantos En Rinderton Porque a lo mejor ellos sabían lo que iba a pasar Si nos van a decir algo Que necesitemos saber Tenemos que salir vivos de aquí Vámonos Pero antes tenemos que descansar Estoy de acuerdo Decidamos cómo vamos a defender Este vertedero si nos atacan de nuevo Cada día que esperamos aquí Los dragas apilaran ¿Cuántos habrán mañana el doble que el día siguiente? Pues mira tú decías Pero no podemos escabullirnos De esta, hay una solución Si los bar caen Si alguien cae luchando Allí se quedará atrás Luis, ¿tú querías? ¿Por qué vamos a esperar Hagamos posible la defensa de este lugar? Eso Eso es lo que vale mi opinión No es así Ya has decidido lo que hacer Cualquier oportunidad es buena para insultarme Me voy Congélate y muérete en tu toma si quieres Ser razonable por una vez, Ludin Eso es razonable ¿Quieres que esperemos hasta que no haya posibilidad de escapar? No lo haré Ludin casi no puede contenerse Si hiciese más frío Podría ver Guapo saliendo de su cabeza Mientras Se apresura hacia sus vencedores Creo que lo van a intentar de verdad ¿Lo dejamos? Nosotros también nos vamos Solo quería demostrarle quién está al mando Vemos qué tal lo hace Con ese bastardo puede saltar desde la torre delante Hostias, esta es una decisión difícil Por un lado me lo quiero quedar Porque es bueno Ofensivamente Para rematar es muy bueno Veamos Nosotros también nos vamos Solo quería No, vámonos Bueno, queda otra Ahora hay que alcance los bar No dejes que ese idiota se vaya Antes de que estemos preparados Calma, ánimo, Falcon No valdría de nada No valdría nada en la turma Estamos listos ¿Cuál es nuestro enfoque? Atrear a los dragonpagat Atrear para que ataquen y acabar con ellos Ahora te pasa otra vez de la vanguardia No te detengas Envía los protetors hacia delante Y peleas defensivamente Sal de ahí, ataca y huyamos Envía algo para llamar su atención y escapa Defensivamente Estamos en condiciones de pelear defensivamente No Vamos a probar la distracción Voy a metilomor Pero quizás esta sea la opción más segura Tan solo no esperaríamos a verles otra vez Adoptaríamos a los que si no está en él Yo guiaré, dice él Puedo asegurar de que tú y los otros escapéis Encuentra a los otros, Mor, pero tú no Sé que podrás No, casi te quiero Mor, no estoy seguro de cuántos estarán deseosos de ir a esta misión suicida Pero preguntaré Regresa más tarde con un puñado de guerra Casi todos de ellos No los habías visto antes Más adelante Van más adelante Que los demás Cruzando el Istmo Con gritos de batalla Comienzan a acercarse Pero antes de atraer su atención La mayoría de los van Ya han caído Lucha a gritar mientras corren hacia ti Y el resto de la cara Ay, Dios mío Pues nada Joder, qué mal Bueno, son solo dos Un Slinger No, dos Slinger Al menos Vale Tu voy a por el tocho Y tu para distraer aquí Tu Tu aquí Un punky Y ya está Vamos ofensivamente Pero a saco No puedo dejar Que las mierdas Estas Bien Sí, sí Pero que tú te vas a mover Pequeno hijo de puta No está medio muerto Uff Qué mal Hostia puta Te voy a provocar Vale ¿Ya? Y unas narices No, espérate Pongo un taso suficiente Para hacer otro Impacto Ahí vamos Bien Es buen daño Tú estás Más muerto Vamos a asegurarnos Ahí estamos Overkill Desviar Vale Tú vamos a No sé Para este desgraciado Y nunca Tenimé Esta talla Esto va por culo Ahí estamos Bien, joder Uff, ya veis que esto es uno Parar Y no he podido descansar ni nada Con los primeros le agregues Fuera del juego Te detienes y haces un recuento Del campo de batalla Tus guerreros lo están haciendo tan bien Como podrías esperar Afortunadamente había suficientes Para seguir adelante Los guerreros están curiosos Pero caen rápido Piensas que podrías dejarles atrás De forma segura en este momento Casi eres libre de la pesadilla ¿Qué hacemos? Te vas de aquí Es que hemos venido Lo que hemos venido ¿Cuido los guerreros? No, después de todo esto Que han pasado Duplicamos sus esfuerzos Hasta el último de ellos Será derrotado Vale, tú ya has muerto bastante Y no te quiero matar más Es que me viene muy bien No tengo nada más a distancia Voy a jugar Me parece que no muy bien Vamos a ver hasta cuánto aguantan Vale Slingers Y Slingor Y Slingir Y Slingir esto acá con un abrazo Vale, uno menos Joder, no Ya no voy a meter más en la arquera Vale, tú de primera es aquí No quiero que te explote Voy a atacar con dos opintazos A la mierda Otro menos Oh mira Y tú fuera de aquí, pero ya Vale, le metió voluntad sin necesidad de Bueno, a ver si ya podemos descansar Luz te planta la sangre del dolor Vale, sí, es que ya ha subido de nivel Que ya puede subir Más seis es reputación Déjame continuar, por favor Ochoa No 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 ¡Gracias!